Lo primordial para evitar ser afectado por el coronavirus es la prevención. Sin embargo, es casi imposible que no se registren casos de esa pandemia en Nicaragua. Es básicamente imposible que no llegue a Nicaragua. Sin embargo, podemos amortizar o disminuir el impacto, porque el impacto es peor en las personas ancianas, en los niños, en niños desnutridos. En Nicaragua hay muchísima desnutrición infantil, en Nicaragua hay muchísima pobreza. Y lo más importante son medidas que estén a tu alcance. Por ejemplo, lavado de manos, una mascarilla, cuando usted pueda. Si usted está en un lugar público, lo que llaman en Costa Rica, un protocolo de estornudo. Por favor, tenga consideración que si usted va a estornudar o va a toser, protéjase con una toalla, protéjase con un pañuelo, con una toallita, o aléjese por lo menos de donde están otras personas. Evite llegar a lugares muy concurridos, ejemplo, cines, estadios, iglesias que estén excesivamente conglomerados. A menos que sea de urgente necesidad. Y una cosa muy importante, si usted tiene un cuadro de esto, no salga corriendo para un hospital. El hospital es el lugar más peligroso del mundo para la transmisión del coronavirus. Por ejemplo, por cada paciente que llega a un hospital con infección por coronavirus, hay 20 personas del personal de salud que salen infectados. Imagínese a usted le toca, de casualidad, o por otra razón, estar en un hospital donde hay un caso de coronavirus. Este es un riesgo muy grande. Señaló que de nada serviría el cierre de fronteras como una medida de aislamiento del virus, pero recomendó reforzar la gestión sanitaria en los puestos. No tiene mayor sentido, porque de todas maneras van a pasar personas que ya tienen el virus, que en este momento no tienen ninguna manifestación, pero que ya están contaminando. Recordemos que el virus se pasa, por ejemplo, si usted saludó hace un momento a un amigo suyo y que ya anda contaminado, pero todavía no tiene tos, todavía no tiene estornudo, esa persona ya lo contaminó a usted. Cerrar la frontera sería una medida de pánico que crearía más desastres económicos, más conflictos, más problemas, gente por punto ciego, y que no va a detener de ninguna manera el flujo de la enfermedad. Sí es importante que haya personal del Ministerio de Salud a ambos lados de la frontera, tanto en el lado costarricense como en el lado nicaragüense, detectando las personas que ya tienen síntomas, especialmente que anden agripados o que tengan fiebre. Esa es la medida correcta. Cerrar la frontera ni siquiera en las grandes urbes del mundo, ni siquiera en Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea lo está haciendo, porque en realidad es inefectivo. Marcos Medina, Noticias 12.